Cuidamos las mancuspias hasta bastante tarde. Ahora, con el calor del verano se llenan de caprichos y versatilidades. Las más atrasadas reclaman alimentación especial y les llevamos avena malteada en grandes fuentes de losa. Las mayores están mudando el pelaje del lomo, de manera que es preciso ponerlas aparte, atarles una manta de abrigo y cuidar que no se junten de noche con las mancuspias que duermen en jaulas y reciben alimento cada ocho horas. No nos sentimos bien. Esto viene desde la mañana, tal vez por el viento caliente que soplaba al amanecer, antes de que naciera este sol alquitranado que dio en la casa todo el día. Nos cuesta atender a los animales enfermos. Esto se hace a las once. Y revisar las crías después de la siesta. Nos parece cada vez más penoso andar, seguir la rutina. Sospechábamos que una sola noche de desatención sería funesta para las mancuspias. La ruina irreparable de nuestra vida. Andamos entonces sin reflexionar, cumpliendo uno tras otro los actos que el hábito escalona. Deteniéndonos apenas para comer. Hay trozos de pan en la mesa y sobre la repisa del living. O miramos en el espejo que duplica el dormitorio. De noche caemos repentinamente en la cama y la tendencia a cepillarnos los dientes antes de dormir cede a la fatiga. Alcanza apenas a sustituirse por un gesto hacia la lámpara o los remedios. Afuera se oye andar y andar en círculo las mancuspias adultas. No nos sentimos bien. Uno de nosotros es aconitum. Es decir, que debe medicamentarse con aconitum en diluciones altas. Si, por ejemplo, el miedo le ocasiona vértigo. Aconitum es una violenta atormenta que pasa pronto. ¿De qué otro modo describir el contraataque a una ansiedad que nace de cualquier insignificancia de la nada? Una mujer se enfrenta repentinamente con un perro y comienza a sentirse violentamente mareada. Entonces, aconitum. Y al poco rato solo queda un mareo dulce, con tendencia a marchar hacia atrás. Esto nos ocurrió, pero era un caso brionia. Lo mismo que sentir que nos hundíamos con o a través de la cama. El otro, en cambio, es marcadamente nux vomica. Después de llevar la vena malteada a las mancuspias. Tal vez por agacharse demasiado al llenar la escudilla, siente de golpe como si le gritara el cerebro. No que todo gire en torno, el vértigo en sí, sino que la visión es la que gira. Dentro de él, la conciencia gira como un giróscopo en su aro. Y afuera todo está tremendamente inmóvil, solo que huyendo e inasible. Hemos pensado si no será más bien un cuadro de fósforos, porque además lo aterra el perfume de las flores. O el de las mancuspias pequeñas, que huelen débilmente a lila. Y coincide físicamente con el cuadro fosfórico. Es alto, delgado, anhela bebidas frías, helados y sal. De noche no es tanto. Nos ayuda la fatiga y el silencio. Porque el rondar de las mancuspias escande dulcemente este silencio de la pampa. Y a veces dormimos hasta el amanecer, y nos despierta un esperanzado sentimiento de mejoría. Si uno de nosotros salta de la cama antes que el otro, puede ocurrir con todo que asistamos consternados a la repetición de un fenómeno. Canfora monobromata. Pues, cree que la marcha es una dirección cuando en realidad lo está haciendo en la opuesta. Es terrible. Vamos con toda seguridad hacia el baño. Y de improviso sentimos en la cara la piel desnuda del espejo alto. Casi siempre lo tomamos a broma, porque hay que pensar en el trabajo que espera, y de nada serviría desanimarnos tan pronto. Se buscan los glóbulos. Se cumplen sin comentarios ni desalientos las instrucciones del Dr. Harbin. Tal vez, en secreto, seamos un poco natrum muriaticum. Típicamente, un natrum llora, pero nadie debe observarlo. Es triste, es reservado, le gusta la sal. ¿Quién puede pensar en tantas vanidades si la tarea espera en los corrales, en el invernadero y en el tambo? Ya andan Leonor y el chango alborotando fuera, y cuando salimos con los termómetros y las bateas para el baño, los dos se precipitan al trabajo como queriendo cansarse pronto, organizando su araganeo de la tarde. Lo sabemos muy bien. Por eso nos alegra tener salud para cumplir nosotros mismos con cada cosa. Mientras no pase de esto y no aparezcan las cefaleas, podemos seguir. Ahora es febrero. En mayo estarán vendidas las mancuspias y nosotros a salvo por todo el invierno. Se puede continuar todavía. Las mancuspias nos entretienen mucho, en parte porque están llenas de sagacidad y malevolencia, en parte porque su cría es un trabajo sutil, necesitado de una precisión incesante y minuciosa. No tenemos por qué abundar, pero esto es un ejemplo. Uno de nosotros saca las mancuspias madres de las jaulas de invernadero. Son las 6.30 am y las reúne en el corral de pastos secos. Las deja retosar 20 minutos, mientras el otro retira los pichones de las casillas numeradas donde cada uno tiene su historia clínica. Verifica rápidamente la temperatura rectal. Devuelve a su casilla los que exceden los 37,1 grados y por una manga de hojalata trae el resto a reunirse con sus madres para la lactancia. Tal vez sea este el momento más hermoso de la mañana. Nos conmueve el arboroso de las pequeñas mancuspias y sus madres. Su rumoroso parloteo sostenido. Apoyados en la baranda del corral, olvidamos la figura del mediodía que se acerca. De la dura tarde inaplazable. Por momentos, tenemos un poco de miedo a mirar hacia el suelo del corral. Un cuadro, onosmodium, marcadísimo. Pero pasa y la luz nos salva del síntoma complementario de la cefalea que se agrava con la oscuridad. A las 8.00 es hora del baño. Uno de nosotros va echando puñados de sales crucen y afrecho en las bateas. La otra dirige al chango que trae cubos de agua tibia. A las mancuspias madres no les agrada el baño. Hay que tomarlas con cuidado de las orejas y las patas, sujetándolas como conejos y sumergirlas muchas veces en la batea. Las mancuspias se desesperan y erizan. Eso es lo que queremos para que las sales penetren hasta la piel tan delicada. A Leonor le toca dar de comer a las madres y lo hace muy bien. Nunca vimos que erraran la distribución de porciones. Se les da avena malteada y dos veces por semana leche con vino blanco. Desconfiamos un poco del chango. Nos parece que se bebe el vino. Sería mejor guardar la bordaleza adentro. Pero la casa es chica y luego ese olor dulzón que resumo en las horas del sol alto. Tal vez esto que decimos fuera monótono e inútil si no estuviese cambiando lentamente dentro de su repetición. En los últimos días, ahora que entramos en el periodo crítico del destete, uno de nosotros ha debido reconocer con qué amargo asentimiento el avance de un cuadro sílica. Empieza en el momento mismo en que nos domina el sueño. Es un perder la estabilidad, un salto adentro, un vértigo que trepa por la columna vertebral hacia el interior de la cabeza. Como el mismo trepar reptante, no hay otra descripción, de las pequeñas mancuspias por los postes de los corrales. Entonces, de repente, sobre el pozo negro del sueño donde ya caíamos deliciosamente, somos ese poste duro y ácido al que trepan jugando las mancuspias. Y es peor, cerrando los ojos. Así se va el sueño. Nadie duerme con ojos abiertos. Nos morimos de cansancio, pero basta un leve abandono para sentir el vértigo que repta. Un vaivén en el cráneo, como si la cabeza estuviera llena de cosas vivas que giran a su alrededor, como mancuspias. Y es tan ridículo, se ha probado que a los enfermos sílica les hace falta sílice, arena. Y nosotros aquí, rodeados de médanos, en un pequeño valle amenazado de médanos inmensos, faltándonos arena cuando íbamos a dormirnos. Contra la probabilidad de que esto avance, hemos preferido perder algún tiempo dosificándonos severamente. Advertimos a las 12 horas que la reacción es favorable y la tarde de trabajo sucede sin obstáculos. Apenas, quizá, un leve desacomodo de las cosas. De pronto, como si los objetos se pararan delante nuestro, hirguiéndose sin moverse, una sensación de arista viva en cada plano. Sospechamos un viraje a Dulcamara, pero no es fácil estar seguros. En el aire flotan leves las peluzas de las mancuspias adultas. Después de la siesta, vamos con tijeras y unas bolsas de caucho. Al corral alambrado donde el chango las reúne para la esquila. Ya en febrero hace fresco de noche. Las mancuspias necesitan el pelo porque duermen estiradas y carecen de la protección que se dan a sí mismos los animales que se ovillan replegando las patas. Sin embargo, pierden el pelo del lomo. Pelechan despacio y a pleno aire. El viento alza del corral una fina niebla de pelos que cosquillean en la nariz y nos hostigan hasta dentro de la casa. Entonces, reunimos a las mancuspias y les tusamos el lomo a media altura, cuidando no privarlas de calor. Cuando cae ese pelo, demasiado corto para flotar en el aire, va formando un polvillo amarillento que Leonor moja con la manguera y junta diariamente en una bola de pasta que se tira al pozo. Uno de nosotros tiene entre tanto que aparear los machos con las mancuspias jóvenes, besar los pichones mientras el chango lee en voz alta los besos del día anterior, verificar el adelanto de cada mancuspia y apartarlas atrasadas para someterlas a la sobrealimentación. Esto nos lleva hasta el anochecer. Solo falta la vena de la segunda comida que Leonor reparte en un momento y encerrar a las mancuspias madres mientras las pequeñas chillan y se obstinan en seguir a su lado. Es el chango quien se ocupa de la parte. Ya nosotros estamos en la veranda controlando. A las ocho se cierran las puertas y ventanas. A las ocho nos quedamos solos adentro. Antes era un momento dulce, el recuento de episodios y de esperanzas, pero desde que nos sentimos bien parece como si esta hora fuese más pesada. Vanamente nos engañamos con el arreglo del botiquín. Es frecuente que el orden alfabético de los remedios altere por descuido. Siempre al final nos vamos quedando callados en la mesa, leyendo el manual de Álvarez de Toledo, Estudia de ti mismo, o el de Humphreys, Mentor homeopático. Uno de nosotros ha tenido con intermitencias una fase pulsatila, vale decir, que tiende a mostrarse voluble, llorona, exigente, irritable. Esto aflora al anochecer y coincide con el cuadro petroleum que afecta al otro. Un estado en el que todo, cosas, voces, recuerdos, pasan por encima de él entumeciéndolo y embarándolo. Así es que no hay choque, apenas un sufrir paralelo y tolerable. Después, a veces, viene el sueño. Tampoco quisiéramos poner en estas notas un énfasis progresivo, un crecer articulándose hasta el estallido patético de la gran orquesta, tras la cual decrecen las voces y se reingresa a una calma de hartazgo. A veces, estas cosas que inscribimos ya nos han ocurrido, como la gran cefalea glonoinum, el día en que nació la segunda camada de mancuspias. A veces es ahora o por la mañana. Creemos necesario documentar estas fases para que el Dr. Harbin las agregue a nuestra historia clínica cuando volvamos a Buenos Aires. No somos hábiles. Sabemos que de pronto nos salimos del tema, pero el Dr. Harbin prefiere conocer los detalles circundantes de los cuadros. Este roce contra la ventana del baño que oímos de noche puede ser importante. Puede ser un síntoma cannabis índica. Ya se sabe que un cannabis índica tiene sensaciones exaltadas, con exageración de tiempo y distancia. Puede ser una mancuspia que se ha escapado y viene como todas a la luz. Al principio éramos optimistas. Todavía no hemos perdido la esperanza de ganar una buena suma con la venta de las crías jóvenes. Nos levantamos temprano, midiendo el creciente valor del tiempo en la fase final. Y al principio casi no nos afecta la fuga del chango y Leonor. Sin preaviso, sin cumplir para nada el estatuto, se nos han ido anoche los muy hijos de puta, llevándose el caballo y el sulqui, la manta de una de nosotros, el farol a garburo. El último número del mundo argentino. Por el silencio en los corrales, sospechábamos su ausencia. Hay que apurarse a soltar las crías para la lactancia, preparar los baños, la avena malteada. Todo el tiempo pensamos que no se debe pensar en lo ocurrido. Trabajamos sin admitir que ahora estamos solos, sin caballo para salvar las seis leguas hasta Pugán, con provisiones para una semana y rondados por lingueras inútiles ahora que en las otras poblaciones se han difundido el rumor estúpido de que criamos mancuspias y nadie se arrima por miedo a enfermedades. Solo trabajando y con salud podemos tolerar una conjuración que nos agobia hacia mediodía, en el alto del almuerzo. Uno de nosotros prepara bruscamente una lata de lenguas y otra de arberjas, fría jamón con huevos. Que rechaza la idea de no dormir la siesta, nos encierra en la sombra del dormitorio con más dureza que las puertas a dobles de rojo. Recién ahora recordamos con claridad el mal dormir de la noche, ese vértigo curioso, transparente, si se nos permite inventar esta expresión. Al despertar, al levantarnos, mirando hacia adelante cualquier objeto, pongamos por ejemplo el ropero, es visto rotando a velocidad variable y desviándose en forma inconstante hacia un costado, el lado derecho. Mientras, al mismo tiempo, a través del remolino, se observa el mismo ropero parado firmemente y sin moverse. No hay que pensar mucho para distinguir allí un cuadro ciclamen, de modo que el tratamiento actúa en pocos minutos y nos equilibra para la marcha y el trabajo. Mucho peor es advertir en plena siesta, cuando las cosas son tan ellas mismas, cuando el sol las repliega duramente en sus aristas. Que en el corral de las mancuspias grandes hay agitación y parloteo. Una renuncia súbita e inquietante al reposo que las engorda. No queremos salir, el sol alto sería la cefalea. ¿Cómo admitir ahora la posibilidad de cefalea? Cuando todo depende de nuestro trabajo. Pero habrá que hacerlo. Crece la inquietud de las mancuspias y es imposible seguir en la casa cuando de los corrales llega un rumor nunca oído. Entonces, nos lanzamos fuera protegidos por cascos de corcho. Nos separamos después de un precipitado conciliábulo. Uno de nosotros corre a las jaulas de las madres en tanto que el otro verifica los cierres de portones, el nivel del agua en el tanque australiano, la posible irrupción de una zorra o un gato montés. Apenas llegamos a la entrada de los corrales y ya nos enseguece el sol. Como albinos vacilamos entre las llamaradas blancas. Quisiéramos continuar el trabajo pero es tarde. El cuadro veladona nos arrasa hasta precipitarnos agotados en la hondura umbría del galpón. Congestionados, cara roja y caliente, pupilas dilatadas, pulsación violenta en cerebro y carótidas, violentas punzadas y lanzazos, cefalea como sacudidas. A cada paso sacudida hacia abajo, como si hubiera un peso en el occipital, cuchilladas y punzadas, dolor de estallido, como si se empujara el cerebro, peor, agachándose, como si el cerebro cayera hacia afuera, como si fuera empujado hacia adelante o los ojos estuvieran por salirse, como esto o como aquello, pero nunca como es de veras. Peor con los ruidos, sacudidas, movimiento, luz. Y de pronto cesa. La sombra y la frescura se la lleva en un instante. Nos deja una maravillada gratitud, un deseo de correr y sacudir la cabeza, asombrarse de que un minuto antes. Pero está el trabajo y ahora sospechamos que la inquietud de las mancuspias obedece a falta de agua fresca, a la ausencia del honor y el chango. Son tan sensibles que han de sentir de algún modo esa ausencia. Y un poco a que extrañan el cambio en las labores de la mañana, nuestra torpeza, nuestro apuro. Como no es día de esquila, uno de nosotros se ocupa del apareo prefijado y del control de peso. Es fácil advertir que de ayer a hoy las crías han desmejorado bruscamente, las madres comen mal. Huelen prolongadamente la avena malteada antes de dignarse a morder la tibia pasta alimenticia. Cumplimos silenciosos las últimas tareas. Ahora la venida de la noche tiene otro sentido que no queremos examinar. Ya no nos separamos como antes de un orden establecido y funcionando, de Leonor y el chango y las mancuspias en sus sitios. Cerrar las puertas de la casa es dejar a solas un mundo sin legislación, librado a los sucesos de la noche y el alba. Entramos, temerosos y prolijos, demorando el momento, incapaces de aplazarlo y por eso furtivos y esquivándonos con toda la noche que espera como un ojo. Por suerte, tenemos sueño. La insolación y el trabajo pueden más que una inquietud incomunicada. Nos vamos quedando dormidos sobre los restos fríos que masticamos penosamente, los recortes de huevo frito y pan mojado en leche. Algo rasca otra vez en la ventana del baño. En el techo parecen oírse corrimientos furtivos. Nos sopla el viento. Es noche de luna llena y los gallos cantarían antes de medianoche. Si tuviéramos gallos. Vamos a la cama sin hablar, distribuyéndonos casi a tientas la última dosis del tratamiento. Con la luz apagada, pero está bien dicho, no hay luz apagada, simplemente falta de luz. La casa es un fondo de tiniebla y por fuera todo luna llena. Queremos decirnos algo y es apenas un preguntarse por mañana. Por la forma de conseguir el alimento llegar al pueblo. Y nos dormimos una hora no más. El hilo ceniciento que tira la ventana apenas se ha movido hacia la cama. De pronto estamos sentados a oscuras, oyendo a oscuras porque se oye mejor. Algo les pasa a las mancuspias. El rumor es ahora un clamoreo rabioso o aterrado. Se distingue el aullido afilado de las hembras y el ulular más bronco de los machos. Se interrumpen de pronto y por la casa se mueve como una ráfaga de silencio. Entonces, otra vez el clamoreo crece contra la noche y la distancia. No pensamos en salir, demasiado es estar oyéndolas. Uno de nosotros duda si los alaridos son fuera o aquí porque hay momentos en que nacen como desde dentro y a lo largo de esa hora entramos en un cuadro aconitum donde todo se confunde y nada es menos cierto que su contrario. Sí, las cefaleas vienen con tal violencia que apenas se las puede describir. Sensación de desgarro, de quemazón en el cerebro, en el cuero cabelludo, con miedo, con fiebre, con angustia. Plenitud y pesadez en la frente, como si allí hubiera un peso que presionara hacia afuera, como si todo fuera arrancado por la frente. Aconitum es repentino, salvaje, peor por vientos fríos, con inquietud, angustia, miedo. Las mancuspias rondan la casa, inútil repetirnos que están en los corrales, que los candados resisten. No advertimos el amanecer. Hacia las cinco nos abate un sueño sin reposo del que salen nuestras manos, ahora fija, para llevar los glóbulos a la boca. Hace rato que golpean en la puerta del living. Los golpes crecen con rabia, hasta que uno de nosotros deja que las sabatillas se pongan sus pies y se arrastren hasta la llave. Es la policía, con la noticia del arresto del chango. Nos traen de vuelta el sulqui. Allá sospecharon el robo y el abandono. Hay que firmar una declaración. Todo está bien, el sol alto y un gran silencio en los corrales. Los policías miran los corrales. Uno se tapa la nariz con el pañuelo. Hace como que tose. Decimos pronto lo que quieren. Firmamos. Y se van casi corriendo. Pasan lejos de los corrales y los miran. También a nosotros nos han mirado. Aventurando una ojeada al interior. Sale un aire espancado por la puerta. Y se van, casi corriendo. Es muy curioso que estos brutos no quieran espiar más. Huyen como apestados. Ya pasan al galope por el camino del costado. Uno de nosotros parece decidir personalmente que el otro irá enseguida a buscar alimento con el sulqui. Mientras se cumple la tarea matinal. Subimos sin ganas. El caballo está cansado porque lo han traído sin respiro. Vamos saliendo de a poco y mirando atrás. Todo está en orden. Entonces no eran las mancuspias las que hacían ruido en la casa. Habrá que fumigar las ratas del tejado. Asombra el ruido que una sola rata puede hacer de noche. Abrimos los corrales. Juntamos las madres pero apenas queda avena malteada. Y las mancuspias pelean ferozmente. Se arrancan pedazos de lomo y de cuello. Les salta la sangre y hay que separarlas a látigo y a gritos. Después de eso, la lactancia de las crías es penosa e imperfecta. Se advierte que los pichones están hambrientos. Algunos vacilan al correr o se apoyan en los alambrados. Hay un macho muerto a la entrada de su jaula inexplicablemente. Y el caballo se resiste a trotar. Ya estamos a diez cuadras de la casa y todavía al paso, con la cabeza caída y resollando. Desanimados, emprendemos la vuelta. Llegamos para ver cómo los últimos restos de alimento se pierden en un revuelo de pelea. Volvemos sin obstinarnos a la veranda. En el primer peldaño hay un pichón de mancuspia muriéndose. Lo alzamos. Lo ponemos en un canasto con paja. Quisiéramos saber qué tiene, pero se muere con la muerte oscura de los animales. Y los candados estaban intactos. No se sabe cómo pudo escapar esta mancuspia. Si su muerte es la escapatoria o si ha escapado porque se estaba muriendo. Le echamos diez glóbulos de nuxvómica en el pico. Se quedan ahí como perlitas. Ya no puede tragar. Desde donde estamos, se ve a un macho caído sobre las manos. Intenta alzarse con una sacudida, pero vuelve a caer como si rezara. No parece oír gritos. Tan cerca nuestro que miramos hasta debajo de las sillas de paja de la veranda. El doctor Jarvín nos ha prevenido contra las reacciones animales que atacan de mañana. No habíamos pensado que pudiera ser una cefalea así. Dolor occipital. De tanto en tanto un grito. Cuadro de apis. Dolores como picaduras de abejas. Doblamos la cabeza hacia atrás o la hundimos contra la almohada. En algún momento hemos llegado a la cama. Sin sed, pero sudando. Orina escasa. Gritos penetrantes. Como magullados sensibles al tacto. En un momento nos dimos la mano y fue terrible. Hasta que cesa. Paulatina. Dejándonos el temor de una repetición con variante animal. Como ya una vez, tras de la abeja, el cuadro de la serpiente son las dos y media. Preferimos completar estos informes mientras dura la luz y estamos bien. Uno de nosotros debería ir ahora al pueblo. Si pasa la siesta se nos hará muy tarde para volver. Y quedarnos solos toda la noche en la casa. Quizá sin poder medicamentarnos. La siesta se estanca silenciosa. Hace calor en las piezas. Si vamos hasta la veranda nos rechaza el color de tiza de la tierra. Los galpones. Los tejados. Han muerto otras mancuspias. Pero el resto calla. Solo de cerca se las oiría jadear. Uno de nosotros cree que alcanzaremos a venderlas. Que debemos ir al pueblo. El otro hace estos apuntes y ya no cree en mucho. Que pase el calor. Que sea de noche. Salimos casi a las siete. Todavía hay unos puñados de alimento en el galpón. Sacudiendo las bolsas, cae un polvillo de avena que juntamos preciosamente. Ellas lo olfatean y la agitación en las jaulas es violenta. No nos atrevemos a soltarlas. Es mejor poner una cucharada de pasta en cada jaula. Así parece que están más satisfechas que es más justo. Ni siquiera sacamos las mancuspias muertas. No nos explicamos cómo hay diez jaulas vacías. Cómo parte de las crías anda mezclada con los machos en el corral. Se ve apenas. Ahora anochece de golpe y el chango nos robó el farol a carburo. Parece como si en el camino contra el monte de sauces hubiera gente. Sería el momento de llamar para que alguien fuese al pueblo. Todavía hay tiempo. A veces pensamos si no nos espían. La gente es tan ignorante y nos tiene tan entre ojos. Preferimos no pensar y cerramos la puerta con delicia. Replegados a la casa donde todo es más nuestro. Quisiéramos consultar los manuales para precavernos de un nuevo apis. O del otro animal todavía peor. Dejamos la cena y leemos en voz alta. Casi sin oír. Algunas frases suben sobre las otras. Y afuera es igual. Algunas mancuspias aúllan más alto que el resto. Perduran y repiten un ulular lacinante. Crotalus cascabela tiene alucinaciones peculiares. Uno de nosotros repite la mención. Nos alegra comprender tan bien el latín crótalo cascabel. Pero es decir lo mismo porque cascabel equivale a crótalo. Quizá el manual no quiere impresionar a los enfermos comunes con la mención directa del animal. Y sin embargo lo nombra esta terrible serpiente. Cuyo veneno actúa con espantosa intensidad. Tenemos que forzar la voz para oírnos entre el clamor de las mancuspias. Otra vez la sentimos cerca de la casa. En los techos. Rascando las ventanas. Contra los pinteles. De alguna manera no es ya raro. Por la tarde vimos tantas caulas abiertas. Pero la casa está cerrada y la luz en el comedor nos envuelve en una fría protección mientras nos ilustramos a gritos. Todo está claro. En el manual. Un lenguaje directo para enfermos sin prejuicios. La descripción del cuadro. Cefalea y gran excitación causadas por comenzar a dormir. Pero por suerte no tenemos sueño. El cráneo comprime el cerebro como un casco de acero. Bien dicho. Algo viviente camina en círculo dentro de la cabeza. Entonces la casa es nuestra cabeza. La sentimos rondada. Cada ventana es una oreja contra el agullar de las mancuspias ahí afuera. Cabeza y pecho comprimidos por una armadura de hierro. Un hierro al rojo hundido en el vértex. No estamos seguros sobre el vértex. Hace un momento que la luz vacila. Cede poco a poco. Nos olvidamos de poner en marcha el molino por la tarde. Cuando ya no se puede leer, encendemos una vela junto al manual para terminar de enterarnos de los síntomas. Es mejor saber por si más tarde. Dolores, lacinantes, agudos, en sí en derecha. Esta terrible serpiente cuyo veneno actúa con espantosa intensidad. Ya leímos eso. Es difícil alumbrar el manual con una vela. Algo viviente camina en círculo dentro de la cabeza. También lo leímos y es así. Algo viviente camina en círculo. No estamos inquietos. Peor es afuera. Si hay afuera. Por sobre el manual nos estamos mirando. Y si uno de nosotros alude con un gesto al aullar que crece más y más, volvemos a la lectura como seguros de que todo eso está ahora ahí. Donde algo viviente camina en círculo, aullando contra las ventanas, contra los oídos, el aullar de las mancuspias, muriéndose de hambre. Gracias. 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 Gracias.